...en el parque de la bandera, iniciativa del intendente municipal cuando era concejal en el acceso sur de la ciudad. Y bueno, izando estos dos emblemas tan importantes para los jujeños y para los argentinos, la bandera nacional y la bandera nacional de nuestra libertad civil, que van a estar acá flameando, recibiendo a vecinos de San Salvador de Jujuy, que ingresan por la zona sur a la ciudad y por supuesto a los turistas que se acercan. Y también como símbolo de lo que representan los valores de los jujeños durante todos estos años, ver que esa bandera, la bandera de la libertad civil que nos donara el general Belgrano flameando acá, en virtud del coraje, del valor desplegado tanto en el éxodo jujeño, donde se acompaña en esta gesta tan importante al general, pero también en las batallas de Tucumán y de Salta y en la reconquista de la ciudad. Así que por supuesto, un honor poder estar acá, izando estas banderas, y representando todo lo que esto quiere decir para los jujeños. Comenzamos temprano hoy con esto que es una costumbre, el Consejo Deliberante reponiendo las banderas que están acá en el parque, que lleva su nombre, en el acceso sur de la ciudad. Y bueno, posteriormente, en lo que va a ser la previa a la marcha evocativa, el municipio deja culminada las obras del Centro Cultural Éxodo Jujeño. Esto forma parte de un gran proyecto que es el parque del monumento, y que tiene el concepto no sólo del equipamiento, sino de un futuro proyecto para generar ahí el Museo del Éxodo Jujeño, que era una gran deuda que tiene la comunidad y la ciudad, para con los héroes y mártires que hicieron posible el 23 de agosto de 1812 con el General Belgrano.